El evento es el 25 de mayo en el Esterfadul, van a participar alrededor de 14 bandas, entre solistas y bandas, para el torneo de los chicos que van a viajar a Mendoza. ¿Cómo pueden hacer los vecinos y vecinas que quieran colaborar? ¿A partir de qué horario se encuentran abiertas las puertas? Va a estar abierto a partir de las 16 horas, se pueden acercar, la entrada sale de 500 pesos, adentro van a poder comprar cosas, también va a haber bufet, los papás están trabajando un montón, y además los que quieran colaborar pueden... Estamos haciendo una colecta, mediante un alias, que es Selección Punto Menor, también pueden ayudar desde esa parte, si no pueden llegar a ir. ¿Cómo viene dándose la recaudación de fondos para poder comprar los pasajes? Está bastante difícil, creo que vamos 400 mil pesos recién, de todas maneras, eso suma un montón, porque además de los pasajes nosotros tenemos otros gastos, o sea, cuando vamos a Mendoza tenemos el traslado de tres canchas diferentes, que no quiere decir que vamos a ir en colectivo, vamos a ir en combi, agarramos una sube, y con eso también lo podemos pagar, así que... Pero bueno, vamos bastante bien, nos faltan pasajes, así que el que quiera donar, se puede comunicar con nosotros, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder asistir allá. Este evento que se va a realizar en Esther Fadul, ¿desde las 16 hasta qué hora se continuará? Sí, aproximadamente hasta las 12.30 más o menos vamos a estar ahí. ¿Qué tipo de propuestas es la que van a poder encontrar los vecinos y vecinos que vayan? Bueno, tenemos las bandas que... tenemos solistas, están los chicos de freestyle, tenemos banda de cuarteto, de rock, está los sueltos cerrando el evento, y así que hay un poquito de todo, para los chicos, para grandes, para familias, va a estar muy lindo.